Ok, seguimos con la participación de Luisa Luisa por favor, continuamos, Luisa a la uno, ahí ya viene Ok Nada ha sido en serio, todo fue una broma, que bien me engañó Yo hubiera metido las manos al fuego, por él y su amor Nada ha sido en serio, todo fue una broma, que clase de persona, el fue creyente Cuando vio que hablaba, de mi amor en serio, en ese momento, me miró y se rió Y me dijo es broma, nada ha sido en serio, como crees paloma, que te quiero yo Aquí están los hombres, todos son iguales, pero que bonito que sientes cuando una te guiña un loco Y con una guitarra, poquito a poco, te coge, te toca y te hace una canción Aquí están los hombres, todos son iguales, pero que bonito que sientes cuando una te da un besito Te dice te quiero poco a poquito, te mete adentro, te vas al fondo de tu corazón Nada ha sido en serio, todo fue una broma, que bien me engañó Que clase de persona, que clase de persona, el que cree que soy Cuando vio que hablaba, de mi amor en serio, en ese momento, me miró y se rió Y me dijo es broma, nada ha sido en serio, como crees paloma, que te quiero yo Aquí están los hombres, todos son iguales, pero que bonito que sientes cuando una te guiña un loco Y con una guitarra, poquito a poco, te coge, te toca y te hace una canción Aquí están los hombres, todos son iguales, pero que bonito que sientes cuando una te da un besito Te dice te quiero poco a poquito, te mete adentro, te vas al fondo de tu corazón Aquí están los hombres, todos son iguales, pero que bonito que sientes cuando una te guiña un loco Y con una guitarra, poquito a poco, te coge, te toca y te hace una canción Aquí están los hombres, todos son iguales, pero que bonito que sientes cuando una te da un besito Te dice te quiero poco a poquito, te mete adentro, te vas al fondo de tu corazón